La tinta entrando por mi cuerpo, herida espiritual Hace mucho tiempo que no escribo vaya pulmonar Hace mucho tiempo y me di cuenta que algo estaba mal Que si no se hace con amor entonces todo va patrás Escribo en una cuatro lisa dando vida a un pibe En una avenida que pide fuego y no le dan Recifra los colores de un camino sin truco ni dudas Transparente como celofán Si el frío sigue ahorcando no sirven los likes Mata con aromas y kilos de escape Transpiro en otra dimensión a lo interestelar Yo nunca quise engancharte pero es que se me da Te espero frente a un rosetal Escuchando gente muerta rimando su historia y algo más Apretaste el punto Z5 que tenía en el pecho Y ahora expulso mi energía en forma de este rap Decime vos a quien carajo le vas a cantar Cuando no quede nada más que recuerdos y dientes Decime vos a quien carajo le vas a cantar Cuando no quede nada más que recuerdos y dientes Hoy busco un cambio que puedan sanar heridas Encuentro aquellas heridas rapeando mi vida Gente, hoy busco un cambio que puedan sanar heridas Encuentro aquellas heridas rapeando mi vida Dándole me eche una toca mal por el cambio climático Voy destapando rubios escuchando tracks de Angelo Y ese sabor amargo, la vida misma Caras de prima que transitamos buscando la verdad Puse una nena pero me cuesta esperar Mis airmaxeros me pidan que salga a buscar rap Que todo va a estar bien, que camine pillo Como Kairos Juan con la actitud del method man Que respeta al 7 del que somos parte Que despiertes, somos arte y solo tenés que sentirte Los guachos en el barrio cada vez están más tristes Los tachos esperando que el que encuentre algo que sirve Y yo, mierda vuelvo a mi como siempre Como llanto por las noches o jaranas de diciembre Y yo, percibiendo un poco y plasmando los dos Dioses en la mierda escupiéndolas por amor Decime vos a quien carajo le vas a cantar Cuando no quede nada más que recuerdos y dientes Decime vos a quien carajo le vas a cantar Cuando no quede nada más que recuerdos y dientes Hoy busco un cambio que puedan sanar heridas Encuentro aquellas heridas rapeando mi vida Gente, hoy busco un cambio que puedan sanar heridas Encuentro aquellas heridas rapeando mi vida Encuentro aquellas heridas Y ya, 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 Gracias por ver el video.